Aquí Quiero presentar a Lourdes, Lourdes pertenece a la asamblea Graciela Murna Especialmente voy a ver como matan a las mujeres Yo tengo hijas, tengo nietas, tengo amigas Por mi misma también, vengo por mi misma también Porque nadie está seguro, nadie está exento de nada Y bueno, pedimos justicia y como nosotros decimos Hay que respetar y ser respetada también Necesitamos justicia por todas las mujeres que callaron su voz Y por eso estamos acá presentes La Fundación Graciela Lima dice presente 25 de noviembre, 10 de noviembre Contra la violencia de las mujeres Decimos basta de violencia, basta de matarnos Respeta mis derechos Cuando digo no, es no Vivos nos queremos Desde la Fundación Graciela Lima Pedimos justicia por aquellas mujeres que callaron su voz Y también justicia por aquellos niños que huérfanos quedaron Porque alguien se las arrebató Mejor dicho, las mataron Con las mujeres no Y con las mujeres no Encantamos Aplausos Aplausos